Soy vecino de aquí, de Gata, y también he venido de fuera. Y cuando vine de fuera hace 21 años, lo único que he hecho es trabajar y mantener una familia. Es lo único que pido que tengan para los demás. Si me ha sentido pésame... ¡España, cristiana, y lucha musulmana! 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 ¡Guantar silencio! ¡Silencio! Mi más sentido pésame a la familia de David, ya pocos metros de aquí, dio su vida por la libertad de las mujeres. Dio su vida defendiendo a su familia. Aquí no veo feministas, no veo esas asociaciones, no veo Amatria, no veo ninguno de esos. Lo único que veo es gente que está cansada de que nos atropellen. De que nos atropellen en nuestros derechos, en nuestras libertades. Somos trabajadores, somos gente normal. No vivimos del cuento, no vivimos de ayuda, no vivimos de subvenciones. Si ellos los quieren, me parece muy bien que los mantengan ellos, que los mantengan ellos y que los lleven a su casa, que los lleven a su casa, que los lleven a su casa y que los mantengan ellos. Me parece muy bien. David murió por defender los derechos de las mujeres. Y para acabar, yo como padre de hijas y como esposo, no quiero que mi mujer y mis hijas sean valientes, sino que sean libres de poder salir a la calle. Gracias. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. ¿Han visto la manifestación de Gata del Gordo? Donde fue asesinada una persona por el simple hecho de defender a una mujer. Y además, el asesino de incidente. Un tipo que fue avisado al alcalde y el alcalde no hizo nada para evitar este asesinato. Y lo cierto es que los medios de comunicación han tratado este hecho, pues casi como, bueno, vamos a ocultarlo, ¿no? Porque como el asesino es de Marruecos, pues no hay que hablar mucho. No hay que hablar mucho. Ahora sí, vamos a seguir hablando de que hay muchos asesinatos de mujeres. Ya en este año, el 50% de los asesinatos de mujeres, el 50% son extranjeros. A lo mejor hay que empezar a mirarse de que la estupidez esta, de que son crímenes machistas, pues no es. Porque en esos crímenes hay multitud de factores que intervienen y no el machismo. Pero mientras tanto, mientras las feminazis se llenan las manos de dinero manchado de sangre, pues el pueblo se está hartando y está diciendo basta. No, no es la otra derecha, no. No es ningún pensamiento político, no, no. Es la gente está harta de que les ocupen sus casas, de que les maten a sus hijos, de que violen a sus hijas. Y mientras tanto, si levantas la voz, eres un cruel fascista o un racista. No, no, señores. Hay un problema muy serio. Y si el problema, como dice Sánchez, el problema de España es que viene a la otra derecha. No, no, no. El problema no es que viene a la otra derecha. El problema es que hay una inmigración descontrolada. Las cárceles de Marruecos están abiertas. Está llegando delincuencia descontrolada. Están llegando... Canarias ya no puede más. Y se sacan el rollo patatero de la extrema derecha y del racismo. Señores, si ustedes quieren ocultar la verdad, el pueblo tomará medidas para solucionar este problema. Se lo estoy diciendo a todos los políticos de España, el que quiera tener un perfil más ambiguo, que lo tenga. Pero si no toman medidas sobre esto, este problema se les va a llevar a todos ustedes por medio. Mientras tanto, hay opiniones para todos los gustos. Yo creo que todo el mundo tiene derecho, aunque hay algunas que, lógicamente, mejor que no se dieran. La señora Hicharrondo, diciendo que los menores ilegales que llegan aquí a España, pues que son el futuro del país, que son una potencia impresionante. Pero claro, lo que no dice ella, si tienen tanta potencia y son el futuro del país, ¿por qué no se los lleva a su casa? Yo es que todos estos señores que están a favor de este tema, de tener menas, a favor de la migración ilegal, ¿por qué no se los llevan a su casa? ¿Por qué no los meten en su casa? No, no, no. Ellos viven en urbanizaciones de lujo, con una seguridad espectacular, y mientras dicen esas andeces por televisión, tenemos que pagarles su sueldo, de más de 500.000 euros al año. Por cierto, sueldo que sale después de esquilmarnos a impuestos. Vamos a escuchar a Hicharrondo, que es una vergüenza, y vean ustedes de fondo cómo le jalea, pues el paniagoa de turno. Véanla. A veces son niños, son adolescentes, tienen menos de 18 años. Vienen a buscar un futuro mejor. Pero... ¿La humanidad? ¿Dónde está la humanidad? No se lo va a dar nadie. Quiero decir, porque todo esto se puede ver como una gran oportunidad. Sí, sí. Son gente a la que se puede formar y que van a ser aportando su talento... Es que es eso. Van a aportar su talento para hacer brillar a nuestra sociedad y van a ser una fuerza de trabajo, van a ser un motor de esta sociedad. Pero qué talento habla esta señora. Es que esta señora... ¿En qué planeta vive? En el planeta del paniaguao. En el planeta del periodista que está prostituido por la mentira y por los intereses políticos. ¿Qué es el futuro? Pero usted no está viendo que la mayoría de las agresiones sexuales la están creando estos gente. Que son un poco de delincuencia. Que sí, que ahora vendrá alguno en condiciones adecuadas. Pero yo te pregunto, la pregunta del millón, ¿por qué tenemos que estar nosotros criando a los menores de Marruecos? Que los críen en Marruecos. Que los críen sus padres. Y además creando unos problemas de convivencia muy graves. Pero es que encima, que es el futuro. O sea, que yo tengo que estar pagando impuestos para que le mantengan a estos señores gratis. Que encima luego hay que pagarles un sueldo. Ya cuando son mayores de edad. Que salen de nuestros impuestos. ¿Y me están diciendo que es el futuro? ¿O es un problema claro de convivencia? Que encima nos cuesta dinero a todos los españoles. No solo están generando violencia, sino encima hay que mantenerlos. Eso es lo que ya están hartos los españoles. ¿Que se tiene que acabar la fiesta? La fiesta se acabó. Y por eso, la manifestación que hemos visto de la gente que intentó prohibir el alcalde nacionalista valenciano de Comprovís, pues lógicamente hay que hacer esas muchas y empezar a organizarse. Porque vean ustedes como los gitanos, por ejemplo, se han organizado y como les tienen miedo. Pues habrá que empezar a organizarse, amigos, en grupos para defender lo que el Estado no defiende. Ya que el Estado ni la fuerza de seguridad del Estado defienden ni a nuestros hijos, ni a nuestras mujeres, ni a nosotros mismos, nos tendremos que empezar a organizar. Mientras tanto, amigos, ¿cuál es la situación política? Pues por un lado, el Tribunal Supremo acaba de dar un rapapolvo a Pedro Sánchez que lo acaba de matar. Atención, el rapapolvo, lo digo, rapapolvo del Tribunal Supremo que ha dicho que no va a aplicar la amnistía. No va a aplicar la amnistía en el tema de la manifestación. Por lo tanto, Puigdemont está fuera de la amnistía. Y ahora Puigdemont ya no tiene inmunidad. O sea, que puede ser detenido en cualquier momento. Nadie se esperaba que el Tribunal Supremo tuviera lo que había que tener para decir basta a tanta infamidad de Sánchez. ¿Y esto qué significa? Pues que Puigdemont ya está con Junqueras reunido y dice que hay que preparar unas nuevas elecciones donde vayan todos unidos. Y también, amigos, Sánchez se queda desnudo ante Puigdemont porque su promesa principal pues al final no se va a convertir en realidad. Mientras tanto, ¿qué es lo que pasa? Pues atención que Sánchez le dice que da lo mismo que le imputen a su fiscal general de Estado. Ojo, un fiscal general de Estado que hace apología y obliga al resto de fiscales a cometer un delito que es la desvelación de secretos. Ya el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha investigado y ha hecho que testifiquen todos los fiscales que están metidos en el ajo y todos han apuntado al señor Ortiz. En definitiva, en breve, el Tribunal Supremo va a imputar al fiscal general de Estado. Sería la primera a hacer historia. Pero mire lo que dice Sánchez. Que le van a imputar por desvelar un bulo. Veanlo. Todo el apoyo del gobierno de España. Y lo que me parece absolutamente indecente, indecente, es ver como dirigentes del Partido Popular, este fin de semana incluso, ya están diciendo que esta semana va a ser una extraordinaria semana para la justicia porque se va a imputar al fiscal general del Estado. Y lo dicen aquellos que critican al gobierno de España por una supuesta politización de la justicia. Bueno, lo que ha hecho el gobierno de España ha sido precisamente con este acuerdo despolitizar la justicia y el secuestro de la justicia en el que tenía asumido el Partido Popular con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. ¿Debe dimitir o no debe dimitir el fiscal general del Estado? Creo que ha sido bastante claro. Por supuesto que no tiene que dimitir porque cuenta con todo el apoyo del gobierno de España. Pero fíjese, porque creo que es muy importante que los oyentes sean conscientes de cuál es primero la causa. El origen de todo esto. El origen es que el fiscal general del Estado para defender en este caso a la Fiscalía de Madrid lo que hace es publicar una nota aclarando un bulo que sale de la mano derecha de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid el señor Miguel Ángel Rodríguez para tratar de desinformar sobre un caso que afecta directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y se la va a imputar por eso al fiscal general del Estado. Pero este hombre este hombre ¿qué planeta ha nacido? Dice está aclarando un bulo y por eso se la va a imputar. No, no, no. Se le va a imputar porque los datos son confidenciales y al revelar datos confidenciales públicamente eso es un delito. Por eso se va a imputar. Y además no solo eso sino que le obligó le obligó a los a sus fiscales a hacerlo y todos los indican a él. Y lo peor de todo eso no es que estuviera en contra de un bulo ni nada por el estilo si es que él lo dijo confirmó que había publicado esos datos confidenciales porque la gente tenía derecho a saber esa información. Dice va a dimitir pero oiga ¿cómo va a tener un fiscal general del Estado investigado por el Tribunal Supremo? Es que esto ya a Capone tenía 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 más más de coro que este señor. Es increíble. Pero mientras tanto ¿qué ha dicho Ayuso? Pues directamente que es una tomadura de pelo. Efectivamente es una tomadura de pelo que tengamos a un fiscal general del Estado revelando secretos para tapar la corrupción de Begoña Gómez y además además el presidente del gobierno diga que aunque esté imputado no va a dimitir. Veadlo. Tiene la cara muy dura y desde luego muy poco respeto por las instituciones puesto que ya ha decidido que el fiscal general del Estado que depende del mismo no va a ser cesado. Esto demuestra cómo entiende Sánchez la separación de poderes y la institución de la justicia. Es un escándalo lo que se está viendo lo que está haciendo desde luego que en cualquier país cuyo gobierno respeta la separación de poderes debería cesar a este señor inmediatamente un hombre totalmente desprestigiado por la carrera judicial y que estamos demostrando que está al servicio del gobierno para Sánchez tener hoy como hace con todo lo demás de ese minuto en una entrevista de esta mañana que ha sido de vergüenza. Ha utilizado a los medios de comunicación para echar gasolina en lugar de dar explicaciones sobre todos los casos de corrupción todo lo que tiene que lo tiene que explicar en algún momento que tiene que hablar sobre la trama de Coldo lo que pasa con el fiscal lo que pasa con su entorno tiene que empezar a insultar a las comunidades autónomas a los presidentes autonómicos esto es lo que tenemos pues ahí tenemos amigos es una tomadora de pelo es que esto ya Corleone por lo menos tenía normas tenía ética tenía moral este ni tiene normas ni ética ni moral ni principios amigos da lo mismo da lo mismo pero lo que hace Sánchez directamente es una burla a todos los españoles a la justicia y a las instituciones mientras tanto que ha pasado en Francia atención Marie Le Pen ha ganado el partido de Marie Le Pen ha ganado la primera vuelta a las elecciones y atención amigos que Macron dice que va a apoyar abiertamente a la ultraizquierda la ultraizquierda que ayer quemó París la ultraizquierda que ya está con actos violentos atención así vamos a ser serios ya la ultraizquierda marxista más radical de Europa la representa Melenchón y el Macron quiere prefiere que gobierne Melenchón el marxismo leirinismo más racio y casposo antes que el partido de Marie Le Pen atención la locura que se puede preparar porque ojo si no saca Le Pen mayoría absoluta no tendría un primer ministro sería un primer ministro de la ultraizquierda y tendríamos en el corazón de Europa otro otra cabeza de puente junto a la de España del cárter de Puebla atención que Europa se puede desmembrar a cachitos si tenemos al crimen transnacional controlando también Francia vamos a escuchar el siguiente vídeo la contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas del partido de extrema derecha agrupación nacional ha provocado reacciones en todos los partidos políticos del programa español en su mismo espectro político Vox a través de Jorge Buxade ha querido celebrar este resultado nos alegramos por los franceses los franceses que han demostrado en una participación masiva que existe una alternativa en este caso al gobierno progre de Macron también por la derecha el PP a través de Dolors Monserrat ha querido sacar pecho asegurando que a diferencia de lo ocurrido en Francia en España ganan las elecciones la centralidad en referencia al PP lo demostramos en 14 comunidades autónomas que estamos gobernando que estamos gobernando de esa centralidad desde ese reformismo escuchando los problemas reales de nuestra sociedad reacciones muy opuestas en el lado de la izquierda empezando por el PSOE donde Margarita Robles ministra de defensa ha querido hablar de preocupación en relación a estos resultados muy preocupante tendremos que hacer todos una reflexión de lo que está pasando para que la ultraderecha pueda tener su resultado pero vamos a confiar en la segunda vuelta por su lado desde Podemos a través de Irene Montero han querido alertar de que las políticas neoliberales son el alimento de la extrema derecha nosotras creemos que después de Macron viene el EPEM las políticas neoliberales el consenso con las élites europeas el consenso de guerra y también ese relato de la moderación no solamente no sirven para frenar a la extrema derecha sino que alimentan a la extrema derecha por último desde Sumar a través de Ernest Hurtas un ministro de cultura han seguido la misma línea y han remarcado que las políticas de Macron han ayudado a la extrema derecha ahí que la alternativa al crecimiento de la extrema derecha es sin duda ofrecer una alternativa en clave social en clave ecológico como la que hace y como la que propone el nuevo Frente Popular la segunda vuelta de estas elecciones tendrá lugar el próximo domingo 7 de julio día en el que por primera vez en Francia la extrema derecha podría ser la opción más votada claro dicen la extrema derecha podría ser la opción más votada o la extrema izquierda claro o la extrema izquierda la misma extrema izquierda que está relacionada con el crimen transnacional con el Carte de Puebla es que le falta eso a este vídeo entonces la extrema izquierda ya sabemos de lo que es además antisemita y anti todo y en Francia ya vemos como lo que está Francia es un auténtico coladero de inmigración ilegal Francia no se puede vivir por la noche es más de 30.000 violaciones al año en Francia las fuerzas de seguridad no pueden entrar en determinados barrios Francia es un estado que está cayendo por momentos y la gente está harta por eso está votando a Marine Le Pen pero ojo que es que si no entra a Marine Le Pen entrará a la extrema izquierda y eso va a ser ya la revolución francesa nunca mejor dicho y amigos como hoy siempre le decimos tenemos un programa muy especial tenemos muchísimas noticias sobre todo el miedo que tiene Begoña Gómez de que su teléfono saque los datos de su teléfono también avalaremos del retiro dorado de Pedro Sánchez en Marruecos lo vamos a hablar y como siempre les digo con nosotros van a estar los mejores con nosotros va a estar Antonio Muro junto a Antonio Muro también va a estar Javier Negre señor José Antonio Vera Sergi Fidalgo nuestro querido Fernando Martínez Dalmao y de vuelta al hijo pródigo Rubén Tamboleo y amigos recordarles donde nos pueden ver en la TTT de Madrid de Guadalajara de Galicia de Aragón de Valencia Murcia Sevilla Islas Canarias en las aplicaciones en móviles en tablets también en televisiones inteligentes si no tiene una televisión inteligente comprese un Fight TV Stick compatible con Amazon Google o Xiaomi recuerden que también nos pueden ver en Estados Unidos a través de la plataforma Roku y como ya saben desde el 1 de marzo estamos entre las cableras en toda Hispanoamérica desde los grandes lagos hasta la Patagonia por medio de TV Libertad en redes sociales en Facebook Twitter y Youtube hasta aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros y recordarles que pueden mandarnos su mensaje de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al 669-728-673 y vamos a empezar amigos vamos a empezar porque esto es de Aurora Boreal lo que se ha publicado hoy es para iniciar ya una clara investigación sobre Pedro Sánchez estamos hablando de un impresionante relato que pone a Sánchez directamente en el disparadero antes de que llegue Delsi Rodríguez se reúne Sánchez con Aldama con Coldo y con Hidalgo en la antesala de la llegada de Delsi Rodríguez hay que recordar que Aldama era el comisionista que contrató a Ir Europa el señor Hidalgo para que le rescataran los 200 millones que le debían el gobierno venezolano hay que recordarlo además hay que recordar que pues Coldo y Aldama iban juntos Aldama era la persona de confianza de Begoña Gómez y todos ellos se reúnen antes de la llegada de Delsi Rodríguez y es que lo que ha publicado hoy el ABC es importante es importante porque dice que el gobierno sabía hace más de un mes de que Delsi Rodríguez venía a Madrid dice Ábalos supuestamente dijo que fue de urgencia a Barajas para pedir que Delsi Rodríguez no desembarcara y evitar un conflicto diplomático pero amigos ya el 17 de diciembre del 2019 se alertó de los planes de llegada el BOA difundió la imagen de Rodríguez y que podía entrar con pasaporte falso entonces si ya teníamos reunión previa Coldo Aldama y Largo Sánchez si ya sabíamos que venía Delsi Rodríguez con un mes de antelación y al aeropuerto fue Coldo Aldama y el señor Ábalos y había una deuda que pagar de 200 millones de euros que por ciento según publica The OJIT luego esos 200 millones de euros de dólares entrarían en la contabilidad y sería pagada en la contabilidad de Europa o de Globalia uno empieza a hablar y dice blanco y sin botella blanco y sin botella y es que el caso el caso Begoña Gómez empieza con el caso Delsi Rodríguez es que empieza todo cuadra ¿quién son los compinches en toda esta trama? pues está Coldo que es el de las mascarillas junto al Dama luego al Dama de las comisiones con Globalia la persona de confianza de Begoña Gómez luego está Begoña Gómez que como hemos visto como la CEO de Bacalúa hablaba que también estaba metida en el tema de mascarillas que luego estaba con Barrabés para las recomendaciones oportunas para recoger fondos y en el fondo de todo ¿quién está? Pedro Sánchez porque es que no hay tráfico de influencias sin alguien que haga las influencias y es que el caso Begoña Gómez el caso Ábalos el caso Coldo todo, todo, todo siempre termina en Pedro Sánchez y atención que ya tenemos noticias y ayer se adelantó aquí en el programa el señor Albert Castillo ya lo adelantó en el programa de nuestro querido Luis Lozada que si Sánchez Sánchez teme un horizonte penal encapotado ¿qué quiere decir esto? se ha quedado sin el control de los jueces atención se ha quedado sin el control de los jueces Sánchez ahora mismo tiene a Puigdemont fuera del pacto ya que el Tribunal Consulpremo no va a aplicar la amnistía puede que haya elecciones en octubre Sánchez está pidiendo a gritos está pidiendo a gritos un puesto en Europa para poder salir de todo esto pero si el horizonte penal se encapota Sánchez ya tiene un plan B y ese plan B está nada más y nada menos en Marruecos atención que lo que se está hablando directamente es que Sánchez ya tiene preparado el refugio dorado en Marruecos y por qué en Marruecos dirán ustedes bueno unos dicen Marruecos otros tienen el refugio dorado en República Dominicana lo cierto que Sánchez y Marruecos siempre han estado muy inuidos y el gobierno de Marruecos le debe muchas cosas a Sánchez y Sánchez a Marruecos y es que este plan B al parecer está bastante bastante avanzado y es que lo que está claro que la causa Begoña termina en Sánchez y el día 5 de julio Begoña vaya a declarar y ojo que el juez Peinado cada día está abriendo más piezas y ojo que lo que más teme Begoña es que se descarguen su teléfono móvil los datos del teléfono móvil de Begoña ¿qué saldrá de allí? y repito todo empieza con Delsi Rodríguez Delsi Rodríguez amigos es la clave de la trama en esa clave estaban pues las personas de confianza de Begoña el señor Aldama Goldo el señor Hidalgo Ábalos y el señor Pedro Sánchez todo queda en casa y todo termina en casa mientras tanto mientras el país se va al guano Sánchez prepara su jaula de oro su retiro dorado donde vivirá como un marajá a costa de aquellos que nunca le quisieron a costa de un país que no le vota y que no quiere tenerle ni un minuto más y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados pues ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y más rojo que nunca el programa de hoy amigos no se pueden perder no solo vamos a hablar del retiro dorado de Pedro Sánchez del teléfono de Begoña Gómez también hablaremos atención de otra empresa Begoña Gómez que participaba Begoña Gómez y que recibió millones y millones de Pedro Sánchez esto es un sin parar pero atención que tenemos que ir a algo más importante dice la noticia del Supremo pone en jaque la estrategia de Sánchez para sostener la legislatura y es que verdad la legislatura de Sánchez hace aguas vamos a ver el siguiente vídeo donde dice que el Supremo no aplicará atención la malversación y mantiene la orden de detección sobre Puigdemont los magistrados que juzgaron el proceso en el Tribunal Supremo han rechazado amistiar la malversación al expresidente del gobierno Oriol Junqueras y al resto de condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre el juez instructor Pablo Llarena también ha rechazado perdonar la malversación al expresidente de la Generalitat Carlos Portemont y mantiene su orden de detención la sala de lo penal ha adoptado esta decisión después de estudiar los informes de las acusaciones Fiscalía Abogacía del Estado y Vox y de las defensas sobre la aplicación de la amnistía a los distintos hechos la Fiscalía había informado a favor de aplicar la ley a los condenados y procesados del procés al entender que no hubo enriquecimiento patrimonial ni se afectó a los intereses de la Unión Europea Pues amigos ahí lo tenemos a tradición ese golpe de mano sin precedentes no solo la Tribunal Supremo dice no voy a hacer la acción judicial ante el Tribunal Superior de Justicia Europeo no, no no voy a ir al Tribunal Constitucional es que directamente no voy a aplicar la malversación por lo tanto ahora mismo el pacto Sánchez-Pusdemont está muerto el pacto Sánchez-Pusdemont está muerto va a haber elecciones en Cataluña en este otoño y ojo que esas elecciones se pueden llevar por medio a Pedro Sánchez tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Antonio Muro buenas noches ¿cómo está don Antonio? Hola muy buenas noches buenas noticias al menos nos han llegado hoy tanto de la sala de lo penal del Tribunal Supremo como del juez Llarena la sala de lo penal como tú estás enunciando porque se ha negado a aplicar la ley de amnistía al delito de malversación y por lo tanto a Puigdemont y también el juez Llarena porque ha decidido que sigue siendo no ha levantado la orden de detención porque no le aplica efectivamente el delito de malversación si quieres te parece comentamos un poco la decisión del Supremo si si perfecto bueno pues el Supremo lo que ha definido en una sentencia que solo le ha faltado decir textualmente esto es una chapuza porque no se atiene lo que ustedes querían decir con lo que en realidad han dicho y por lo tanto al no atenerse pues evidentemente no es de aplicable hay dos consideraciones que hace el Supremo que son muy interesantes la primera de ellas como dice textualmente el castigo en los delitos patrimoniales no se justifica por quedarse con las cosas del otro sino simplemente por quitarles a los otros esas cosas y es lo que sostiene que con todo su proceso hizo Puigdemont y el resto de los encausados o acusados del delito de malversación y añade el que se apodera de los bienes ajenos comete un delito aunque el metálico obtenido se destina a regalos a terceros que evidentemente no era el caso esto por una parte por lo que respecta en sí al delito de malversación y por la otra por lo que respecta a la parte del uso de fondos europeos o de la afectación del dinero de la Unión Europea o en la Unión Europea de la malversación es clara es decir sostiene que evidentemente la desestabilización de España el desmembramiento de España afectaría directamente a los presupuestos de la Unión Europea y por lo tanto la Unión Europea es una parte afectada que este es uno de los argumentos más potentes para no aplicar en este caso de acuerdo con la legislación europea la ley de amnistía ¿cuál es el problema Jesús? pues que en este momento todo queda pendiente del Tribunal Constitucional evidentemente es de suponer que el gobierno lo va a llevar hasta el Tribunal Constitucional y en los últimos días estamos viendo cosas muy raras ya lo anunciamos en la semana pasada cuando tú y yo lo hablábamos en el Tribunal Constitucional respecto a una nueva formulación rara del delito de malversación por un lado a Magdalena Álvarez se la digamos se la rebajó o se devolvió la pena a la audiencia provincial para que pusiera otra porque decía que no se puede sancionar a quien digamos dicta una ley en este caso el Ejecutivo y por otra parte en el día de hoy se ha resuelto a favor resumen a otros imputados porque se dice que quien aplica la ley tampoco puede ser reo de delito con lo cual está dejando realmente en un terreno tan ambiguo tan ambiguo el delito de malversación que no vamos a saber al final que es de acuerdo con el Constitucional bueno si lo sabemos lo que hacen ellos no es malversación lo que hacen los de frente será malversación siempre pero de acuerdo con lo que han escrito hoy es bastante complicado imagínase el espectador que de repente hay un Ejecutivo puede ser del PSOE pongamos que es del PSOE que dictamina un sistema para robar descaradamente a los españoles y entonces el Tribunal Constitucional dice que como es un acto administrativo pues que evidentemente no se le puede sancionar y entonces aquel que lo ejecuta tampoco porque es un acto que es ya ha dictado el Ejecutivo en definitiva habría que sancionar a todos los diputados que decidieron que realmente los seres fueran hacia adelante pero por lo que respecto a lo que hablábamos hoy lo importante es el Tribunal Supremo se ha puesto de nuevo frente al intento del gobierno de amnistiar a Puigdemont lógicamente esta era la la pregunta de Millón ¿usted cree que esto va a provocar elecciones? la piedra de toque era la piedra que se sustentaba todo el engranaje de la legislatura de Pedro Sánchez el confirmarle eso el darle la seguridad a Puigdemont de que iba a poder ser presidente y de que iba a ser amnistiado en este momento no es así y tardará bastante en poder ser así así que yo creo que tal y como han quedado las elecciones catalanas que no hay manera de que ella gobierne y no parece que Puigdemont pueda gobernar en este momento lo más probable en Cataluña nadie puede decir que sea una certeza lo más probable es que sí efectivamente vayamos a unas nuevas elecciones pues señor Muro muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo a Rojo y recibo un fuerte abrazo a vosotros y amigos vamos a seguir vamos a seguir presentando al señor Fernando Martínez de Alma buenas noches ¿cómo está usted? muy buenas noches bueno hemos recibido hoy una buena noticia de nuestro Tribunal Supremo ahora pasaremos a analizarla con lo cual empezamos a estar un poco más contentos porque mire lo que dice la siguiente noticia Puigdemont y Ujeras se reúnen en París para negociar una lista conjunta ante la repetición electoral efectivamente esto está cambiando de forma radical quiere decir que va a haber nuevas elecciones que no va y ya no va a ser presidente de la Generalidad y que quieren meter a Puigdemont como presidente de la Generalidad y van a por todas esto habla ya directamente de una ruptura abierta entre Puigdemont y el señor Sánchez Bueno yo lo que veo es que la fantasía ha acabado y comienza la realidad nosotros hemos hablado yo quiero recordar cuando se analizó desde esta casa además múltiples veces que decíamos si el problema de la rebelión que fue al final una sección rebajada es la malversación porque sin malversación no hay rebelión ni hay desórdenes públicos versus terrorismo y no entraríamos en un procedimiento de secesión de un territorio porque el delito clave es la malversación pero que vino detrás de la malversación y esto es hace dos días el informe de la Comisión de Venecia hoy cuando hemos tenido conocimiento de la sentencia que es absolutamente impoluta de cara de nuestro Tribunal Supremo es que nos da la razón a todos los que hemos defendido la Nación Española y el principio nacional de la igualdad de derechos que defiende nuestra Constitución porque es que no podemos dejar impune la malversación ya lo decía en el informe de la Comisión de Venecia no cuenta ni siquiera con la mayoría del pueblo español que debe aceptar lo que era en este momento la amnistía y la impunidad de la malversación aquí la trampa a Sánchez es la siguiente o sea el Tribunal Supremo no va a aplicar la amnistía el Tribunal Constitucional la aplicará y entonces aquí llega la acción prejudicial anti Europa que dejará directamente el Tribunal Constitucional muerto Don Jesús usted se acordará que yo creo que la semana pasada hablábamos de dos cuestiones fundamentales ante el Tribunal Constitucional el procedimiento de inconstitucional y el tema de Tribunal de Justicia de la Unión Europea por un tema absolutamente que ellos mismos determinaban que había un principio de ilegalidad manifiesta por un tema prejudicial directamente en este momento se ha transformado el Tribunal Constitucional para ellos en un Tribunal de Casación cuestión que no es cierta porque es un Tribunal de Derechos es un Tribunal de Garantías y es un último tribunal que recurrimos los españoles en virtud a eso no es un Tribunal de Casación pero aquí estamos rompiendo un principio jurídico mayor que es el Tribunal Supremo frente al Tribunal Constitucional pero el Tribunal Constitucional politizado y aquí estamos rompiendo la doctrina principal judicial que existe en España que hemos roto ya que ambos tribunales estén en este momento bajo una sola lupa que es la legislación española y eso es lo que ha roto Sánchez con esto quiero decir que la deriva que nos está llevando Sánchez es a la ruptura total ya no del Estado ya no de los derechos y libertades fundamentales sino de la misma justicia con lo cual se deshace absolutamente todo pues vamos a seguir vamos a seguir amigos porque la noticia las noticias son buenas por primera vez después de muchas semanas las noticias son buenas dice Pedro Sánchez ante su semana negra más disgustos con Begoña Gómez y Ábalos claro Ábalos que sabemos que sabía que llegaba Dersi Rodríguez un mes antes de que llegara tiene que explicar qué hacía ahí y por qué pasaron 40 maletas que luego dijo que no existían las maletas ojo que todo coincide con Aldama en medio y con un pago que Venezuela hizo de 200 millones de dólares a Europa y en medio de todo esto y en medio de todo esto una reunión previa entre Coldo Sánchez Coldo Sánchez y Hidalgo previa a la llegada de Dersi Rodríguez y previa a que se cancelaran las deudas de Venezuela y Europa y para colmo esta semana señor Dalmau Begoña Gómez tiene que ir a declarar se le está abriendo cada vez más piezas el juez peinado está digamos destripando el caso de una forma excelente tiene el tema ya de la complutense el tema del tráfico de influencias pero también tiene también el tema del rescate o sea esto puede ser pues un caso de corrupción al estilo de los seres bueno es que cada vez que se indaga más yo precisamente porque viví los seres que empezaron como pieza separada y he visto otras piezas separadas como fue la imputación de la Infanta también por el caso Palma Arena nos damos cuenta que hay tramas auténticas tramas y esta es una trama desde el poder porque ¿quién está amparando ayudando y coayudando en esta cuestión? el mismo presidente de gobierno que está negando una y otra vez los hechos pero aquí hay otra cuestión fundamental es que cada vez que se indaga aparecen nuevos hechos y nuevas pruebas el problema está en que si esas pruebas son reales verdaderas y ciertas no le llevarán nada más que a un lado que es a la imputación y en este caso tiene que declarar en este preciso momento lo que tenemos es una situación múltiple para el presidente de gobierno su mujer tiene que declarar tenemos un proceso con la amnistía tenemos procedimientos contra su hermano tenemos procedimientos posiblemente abiertos ya no solo de lo de Coldo porque tenemos que hablar de Delcy como ha entrado lo dijimos aquí también en esta santa casa de la libertad dijimos que como que pasaporte se había utilizado en el registro es que lo dijimos mil veces cuando ahora ya se está diciendo que se utilizó un pasaporte falso con lo cual ya hay una entrada ilegal ya hay una falsedad documental es que estamos repitiendo constantemente y no nos hemos equivocado ni usted ni yo ni ninguno de los contertulios de los que estamos aquí nuestros televidentes lo saben que estamos defendiendo la verdad y la verdad aunque nos duela y la verdad representa que este gobierno no puede continuar un minuto más por los escándalos de corrupción porque la amnistía es nada más que un engaño es una fantasía que está cayendo y porque este país no aguanta más en este momento el nivel de degradación moral ética y además judicial que este presidente de gobierno nos está llevando vamos a continuar porque atención Sánchez es verdad que esta semana es una semana negra para él pero no para él sigue con su golpe de estado con intentar acabar con los medios de comunicación con sus leyes malévolas dice que va a reformar la ley ahí lo dice exactamente Sánchez anuncia que las medidas de regeneración democrática limitarán la publicidad institucional en los medios y se basa básicamente Sánchez en que determinados medios dicen bulos o fangos o mentiras o son pseudomedios pues si empiezas por televisión española y por la hecha o rondo 500.000 euros Sánchez mira si quieres regenerar la democracia empieza por la hecha o rondo 500.000 euros y se dedica a no decir bulos y fangos sino a tergevisar la realidad de una forma que es insultante que es obscena tenemos al otro lado de Sky al señor Javier Negre buenas noches don Javier ¿cómo está usted? Muy buenas noches amigo ¿qué tal estás? Bueno hoy tendría que estar usted porque en multitud de ocasiones el gobierno de España a sus medios de comunicación pues le han atacado y digamos que tanto usted como nosotros seríamos una de esas víctimas de la nueva ley que pretende pues que o somos sumisos o directamente van a pretender ahogarnos económicamente ¿no? Bueno básicamente lo que pretende Sánchez es muy sencillo ¿no? una ley de medios crear un comité de expertos para decir que los cuatro medios el ATV el distrito y dos o tres más que estamos sacando las vergüenzas de Begoña Gómez y del hermano de Pedro Sánchez pues que somos pseudo medios que decimos pulos que realmente estamos contando la verdad y que por lo tanto no somos merecedores de sacar de esas campañas de publicidad institucional campañas de turismo campañas de concienciación que en base a nuestra audiencia medida oficialmente o en base a la ley siempre en base a la ley nos corresponden ¿no? Entonces él quiere que la base de publicidad institucional solo vaya a los medios de izquierda a sus terminales mediáticas a las que se inventa por ejemplo hoy el plural de Angélica Rubio se inventaba ¿no? que el juez peinado tenía dos DNI para registrar sus propiedades en redes sociales lo han desmontado rápidamente o Infolibre de Jesús Maraña que es un medio afín a Sánchez y que recibe mucha pasta del gobierno de Sánchez de empresas afines empresas públicas empresas participadas y que es un medio que si no recibiese estas empresas este dinero pues estaría quebrado pues se inventó el bulo de la mujer de Feijó de que cobraba ayudas de la Junta y encima que el PSOE convirtió aquel día que lo sacó Jesús Maraña en carne de ataque electoral a Sánchez y a Feijó entonces a Feijó principalmente aquí el asunto es el siguiente ahora como ha perdido Sánchez gran parte del poder institucional se queda Moncloa como principal anunciante de publicidad institucional con más de 400 millones de euros sin contar con las empresas públicas pero luego lo que quiere condicionar esas instituciones que gobierna el PP y Vox que no contraten campañas de publicidad con medios que estamos investigando a Begoña Gómez y que obviamente necesitamos también financiación de empresas privadas y de empresas públicas ¿no? ¿por qué? porque al final hay seguidores que nos dicen no hay que renunciar a la publicidad institucional nosotros renunciaremos como hemos hecho a la del gobierno del bulo porque no vamos a difundir mentiras en nuestros medios a pesar de que hay medios de derechas que sí lo cobran pero no vamos a renunciar a las campañas de publicidad institucional de gobierno los que queremos y que son campañas legítimas ¿por qué? porque queremos jugar en igualdad de condiciones que los malos porque al final lo que no puede ser es que sirven Chaurrondo el señor Ferreras y un montón de manipuladores del sistema mediático de Sánchez cuenten con tanques cuenten con lanzallamas cuenten con un montón de armas pesadas y vosotros en el distrito TV con cuatro perras y nosotros con cuatro perras en el tv.news tengamos que mirar de tú a tú a esta gente que lo estamos consiguiendo gracias al apoyo de la gente a través de las redes sociales a las empresas privadas que ven nuestra audiencia que quieren anunciarse pero es que Sánchez también quiere presionar a las empresas privadas que nos financian están haciendo listas negras en esas empresas privadas para presionarles de alguna forma u otra ¿qué ocurre? que dan con gente empresaria y valiente como feliz revuelta de Naturhaus que nos apoya tanto a vosotros como a nosotros por lo que significamos por dar la batalla cultural en Cataluña por defender la libertad del País Vasco por contar la verdad a la opinión pública española pero esa ley de medios nace sectaria es copiada de la ley que hizo Cristina Kirchner en Argentina o Maduro en Venezuela en lo que pretende imponer una mordaza para los medios críticos a afixiarnos económicamente y también a través de demandas judiciales a través de que la fiscalía imponga fianzas multimillonarias y que al final tengamos que renunciar a muchos recursos económicos que son claves para contratar empleados para contratar profesionales técnicos porque la tele vale mucho dinero la radio vale mucho dinero con lo cual nosotros vamos a seguir dando la pelea vamos a seguir dando la batalla cultural de hecho mañana vuelo a Argentina donde vamos a hacer pues reportajes de la nueva Argentina de Javier Milei un país de libertad un país atacado por el gobierno de España y vamos a estar unos días ahí pues reflejando lo que esconden otros medios internacionales con lo cual si queréis que conectemos desde allí estaré encantado de defender un gobierno que está cambiando que está llevando la inversión argentina a pesar de la desinformación que están utilizando los corresponsales extranjeros medios nacionales para desacreditar al señor Milei que afortunadamente tenemos allí sobre el entrego la medalla de oro pero lo que impone Sánchez como digo yo es prácticamente una dictadura ya mediática donde él solo quiere que la sirve en Chao Rondo que pagamos todos los españoles que el Jesús Cintora que el Jesús Maraña en los escolares y compañías pues sean los que dictan la verdad oficial y contar con el neutral de Ana Pastor para que nos etiqueten con la etiqueta de pulo de pseudomedio a pesar de que el tiempo no se ha demostrado como contamos AstraZeneca por ejemplo en su momento que tenía efectos colaterales que estaba provocando muerte el tiempo no ha dado la razón YouTube no cerró el canal no sé cuántas veces por decir eso el estado de alarma de Sánchez era ilegal YouTube no cerró el canal presionada por el gobierno no sé cuántas veces el tiempo nos dio la razón Begoña Gómez es éticamente hablando todavía judicialmente no lo sabemos una golfa porque ha estado haciendo cartas de recomendación a sumar digamos una presunta golfa una presunta golfa bueno corrijo yo digo desde el punto de vista ético presunta golfa lo aceptamos pero me refiero que aquí hay una expresión popular que cuando una persona éticamente hace algo que no está bien hacer cartas de recomendación para beneficiar a empresas que no sean las mejores para contratos públicos de la mente siempre gobierna tu marido pues tiene ese calificativo desde el punto de vista ético pero pongamos que presuntamente el juez Peinado que el otro día además tuve la ocasión de conocerle porque tuve un juicio que acabó en nada y donde fue muy exigente muy objetivo muy duro que sea un tío de derecha ni de izquierda es decir un profesional y me quito el sombrero y este viernes veremos pero aquí lo preocupante es que hay empresarios que prefieren seguir beneficiando a diarios comunistas que van contra el libre mercado que apoyan el aumento de impuestos porque les tienen miedo porque están chantajeados por ellos y porque le da miedo el gobierno de Sánchez lo que yo le digo a estos empresarios es acuérdense lo que pasó en Venezuela que nuestros compañeros venezolanos vienen del futuro los empresarios se fueron a Miami se fueron a otros países no apoyaron a los medios críticos a los cuatro medios críticos que quedaban y de repente de un día para otro Chávez los cerró y ahora pues Venezuela se enfrenta a un sistema donde no hay prensa libre en Venezuela lo que está pasando con Sánchez es brutal pero insisto como tenemos el apoyo en edatv.news en Informa Radio tanta gente buena que nos hace donaciones que nos cuida que nos sigue por la calle como a vosotros y que hay hermanamiento entre medios como el tuyo y el mío y que eso yo creo que es lo necesario a la derecha que a la izquierda van al toque de corneta difundiendo las fake news de Sánchez y a la derecha en cambio cada uno hace su guerra es hora de unirse es hora de plantar la rebelión mediática y es hora de denunciar los temas que denuncian en el programa y que otras televisiones cortan, censuran o por ejemplo a mí que me echaron de las grandes televisiones por decir la verdad y ahora estamos preocupados en el sentido de que no sabemos esa ley si va a influir en comunidades autónomas diputaciones y ayuntamientos en caso de que lo haga yo lo único que pido es que haya igualdad de condiciones que veamos que desnudemos por ejemplo las cuentas del plural y de Infolibre porque son medios que sin el apoyo público de Sánchez y de administraciones que han estado regentadas hasta hace nada por el PSOE hubiesen quebrado porque Sánchez ha hecho el número y ha dicho bueno ahora como el poder institucional está en manos del PP le jodo a estos la ley de publicidad institucional yo sigo alimentando a los míos pero ya los ayuntamientos gobernados por el PP y Vox no van a poder apoyar pues a determinados medios de comunicación que me dan por saco porque ahora cuantitativamente se puede institucionar en estas manos de la derecha con lo cual si eso pasa a eso nosotros empezaremos a investigar cuánta pasta le da Renfe al plural a Infolibre cuánta pasta le da Adif cuánta pasta le da a las constructoras que contratan o que hacen las vías de los trenes de las construcciones de Adif es decir todo ese submundo de empresas públicas donde se manejaba a la perfección los coldos los sábados las compañías y que con el dedo iban señalando voy a ese medio sí me telepublicidad institucional a ese medio no pero siempre con interés de beneficiar al Partido Socialista hay la derecha y tú bien lo sabes siempre ha actuado con más complejo con más prudencia entonces si comparamos la pasta o el dinero que recibimos unos de publicidad institucional y otros y tú sabes de lo que te hablo el dinero que nosotros hacemos en campaña de publicidad institucional son limonas en comparación de lo que reciben los plurales los infelibres y todos los medios se le olvida se le olvida se le olvida un medio se le olvida el grupo Prisa que es el que más recibe sí pero pero el grupo como digo yo vamos terminando señor Negre el grupo Prisa sin duda es el que más recibe pero bueno están medidores oficiales y tienen también su audiencia pero es que hay medios como Infolibro el plural insisto que sin el apoyo público estarían quebrados y que no tienen audiencia consolidada suficiente en determinadas provincias o ayuntamientos para recibir la pasta gansa que reciben o medios de la extrema izquierda que reciben un montón de dinero a través de consultoras para interferir en contrataciones públicas en contratos públicos para presionar al alcalde del PP de turno es decir que es un corrupto para que al final el contrato de agua o el contrato de limpieza vaya una empresa u otra eso se llama corrupción periodística y nosotros la vamos a ir destapando donde hay obviamente connivencia con los técnicos pero nosotros creemos la libertad de prensa vamos a seguir defendiéndola vamos a seguir atacando desde el rigor y la verdad a este gobierno presuntamente autocrático tirano y que atenta con tan derecho fundamental que la libertad de prensa porque si es date buena o está quien va a hacer las preguntas en el congreso porque el resto de medios incluso los de derecha no la hacen con lo cual que gracias por vuestro apoyo y esta es una pelea de todo importante que la derecha nos unamos y que cuando al distrito la ataquen yo me insolirice y viceversa porque hay medios de derecha que nunca me dan esta oportunidad de hablar y yo lo agradezco enormemente pues un placer tenerle aquí señor Negre y seguiremos hablando a lo largo y tendido de este tema recibo un fuerte abrazo un abrazo cuidaros y amigos aquí pues tenemos un empresario que es valiente y si quiere anunciar con nosotros es Gustavo Adolfo 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 buenas noches pues efectivamente yo estoy encantado yo cuando voy a un medio de comunicación hay dos cosas muy importantes para mi uno es el valor humano de ese medio es decir yo aquí en el distrito siempre me he encontrado como en casa desde tu recibimiento hasta todos los técnicos todas las personas que hay con lo cual eso yo lo valoro mucho y luego la parte económica porque al final los empresarios nosotros invertimos donde sabemos que vamos a sacar un resultado y aquí en el distrito todo el mundo sabe la audiencia que tiene todo el mundo sabe toda la gente que lo ve que además es gente yo diría como se suele decir gente de bien ¿por qué? porque nosotros por ejemplo en el tema de los productos que llevamos pues muchas veces financiamos estos productos bueno pues no se puede financiar a cualquier persona en este caso pues al distrito todos los espectadores son gente de verdaderamente honestos y honrados que si se les financia pagan son pagadores etcétera con lo cual yo estoy encantado y seguiré aquí sí o sí pues muchísimas gracias y sobre todo es que tiene un producto muy bueno que son esos guantes claro estamos ahora con los guantes que evidentemente la gente ya sabemos que que la artrosis no es curable porque al final es un desgaste las articulaciones en las cuales pues nuestros cartílagos se van se van deteriorando que hay personas que es mucho antes temas genéticos temas medioambientales temas de comida lo que sea pero el caso es que no tiene solución pero sí que tiene digamos un tratamiento un tratamiento que es un conjunto de tratamientos que todos los reumatólogos son los que nos recomiendan la gente que tiene artrosis pero que en este caso hemos conseguido que en unos guantes además un invento puramente y 100% español del año 2016 se lleva trabajando con reumatólogos e ingenieros y hemos conseguido que incluso países como China o como Estados Unidos tengamos esa patente también con lo cual eso significa que son unos guantes que son muy eficaces y además yo siempre lo digo si una persona los tiene y dice oye mira que me parece que no no os preocupéis pues se devuelve el dinero y lo recogemos pero lo importante es que los probéis y que sepáis que hay una solución para la artrosis para que ese dolor no exista que las manos las podamos mover que es muy importante mover las manos porque si las movemos se anquilosan y eso genera muchos problemas y que realmente pues ahí está esta solución ¿y dónde podemos conseguirlo? pues mira tenemos un teléfono yo siempre digo podemos verlo en una web pero como aquí estáis viéndolo antes yo siempre digo llamadnos por teléfono sé que es muy tarde no os van a coger el teléfono pero llamad ahora ¿por qué? porque así sabemos que sois vosotros espectadores del distrito de televisión y os vamos a hacer un 30% de descuento y os regalamos un tensiómetro que habla 900-730-122 espero vuestras llamadas y os saludo desde aquí de verdad porque estamos en un medio que la libertad es sobre todo lo más importante pues muchísimas gracias señor a ti Jesús por esas palabras tan bonitas recuerden 900-730-122 y acabe con el dolor de artrosis en la mano vamos a hablar muy rápido del tema este que estábamos hablando de los medios de comunicación y de los clientes además todo venía como preparado estamos hablando de cómo Sánchez quiere condicionar a los empresarios para que nos anuncien en nuestros medios a las instituciones para que nos anuncien esto es dictadura pura y dura bueno yo es que quería lo estáis hablando y lo estamos viendo la ley de publicidad institucional es que cuando ellos mismos califican de tabloides digitales cuando esto no son tabloides esto son empresas donde tienen accionariado donde rinden cuentas y absolutamente serias y formales todos formamos esta empresa y todos formamos en el momento que realizamos una actividad una actividad arreglada conforme a la ley no somos tabloides o no somos absolutamente algo desechable que es lo que quiere realizar este gobierno la ley de publicidad se va directamente contra la ley de publicidad institucional para intentar ahogar a los medios que en libertad repito en libertad hablamos o hablan o tienen sus líneas editoriales que son disconformes contra este gobierno y a favor de los españoles pero es que esto es un golpe de estado continuo lo hemos visto con la rebelión que ha quedado en sedición rebajada lo hemos visto con la malversación propia e impropia que se lo tumba a nuestro tribunal supremo lo hemos visto con la prevaricación directa que cae desde posiblemente parte de su familia hasta directamente los secesionistas y lo estamos viendo con la desobediencia que se queda cuando tenía que haber sido terrorismo o tenía que haber sido desórdenes públicos este es otro golpe más contra la ley de publicidad institucional contra la libertad y además contra los derechos de las empresas a tener una igualdad jurídica ante la ley que tan necesaria es pues amigos se están escuchando a nuestros invitados nos vamos a publicidad pero no se vayan porque venimos con esa noticia que ha dejado los pelos como escapia a Begoña Gómez atención que quieren descargar los datos de su teléfono móvil y también como no hablaremos del retiro dorado de Pedro Sánchez en Marruecos atención el plan B de Pedro Sánchez en Marruecos todo esto después de publicidad no se me vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol y la vida saludable